El presidente de la Asamblea Departamental, Scorcio Christopher, dio a conocer que el proceso de elección para el cargo del secretario general que venía adelantando la Duma, se declaró desierta esta convocatoria debido a que los ocho aspirantes no reunieron los requisitos. Aquí teníamos una resolución 047 donde hablaba de los requisitos mínimos. Algunos no presentaron su diploma, otros no presentaron la resolución de su profesión, de su diploma, otros no presentaron el examen de inglés y hubo muchos que de pronto la experiencia que presentaron no es la experiencia que tiene que ver con el cargo del secretario general. Estoy invitando a las otras personas que no pudieron participar para que miren la resolución 047 que va a ser los mismos requisitos está montado en la página web de la Asamblea porque vamos a montar nuevamente el proceso para que puedan volver a participar los mismos y reúnen los requisitos y otros nuevos que quieren participar porque ya el tiempo se les va a dar. La Asamblea dio a conocer que se reavirá nuevamente la convocatoria pero que al momento no se ha definido cuál será la nueva fecha.